Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Voy a ver una santera Voy a buscar un buen brujero Ayer perdí la cartera Y hoy perdí los espejuelos Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Si uno sale de la casa Con el día revirado Si uno sale de la casa Con el día revirado Lo que va a pasar le pasa Aunque vea el babalao Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Ay, mi cartera Aunque yo le voy a pagar a Manuela Ay, mi cartera Pero no van a creer que perdí la cartera Ay, mi cartera Ay, ahora la cosa se ha puesto en candela Ay, mi cartera Oye, se van a creer que yo soy cachetera Ay, mi cartera Ay, mira, perdí los espejuelos La licencia, el social security Ay, Dios mío, ¿por qué a mí me pasan estas cosas, Dios? Ay, mi cartera Ay, mi cartera Ay, mi cartera Ay, mi cartera Ay, donde está mi cartera Ay, mi cartera Lo que quiera yo, no lo que quieras tú Lo que quiera yo, no lo que quieras tú Tú no vas a dominarme No se va a poder, por si acaso ya Tú no está enterado, conmigo no juegas tú Ya tú vas a ver quién manda aquí Yo soy la Gigi y entérate Sí señor, vas a ver Yo soy la que soy que A mí la brava me llama Yo soy como soy que Y en Puerto Rico me ama Yo soy como soy que Lo canto con salsa y gana Yo soy como soy que Yo soy como soy que Y del fuego se la llama Yo soy como soy que Ay, no más fuerte Que no se me caiga ese mambo Y que tú le sabes Ay, no más chico Yo soy como soy que Yo soy como soy que A mí la brava me llama Yo soy como soy que Y en Boricán a mí me ama Yo soy como soy que Te canto con salsa y gana Yo soy como soy que Y del fuego se la llama Yo soy como soy que Que sí era, que sí era, que sí era mi hermana Yo soy como soy que Y a mí los santos me aman Y que, y que, y que Bueno y que, y que Corazón porque la quieres Si conozco no te estás engañando Y en palabras de mujeres Corazón no estés confiando Llora corazón Corazón llora Llora corazón Corazón llora Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado El cariño le han robado Pobrecito corazón Bien comprendo tu sufrir De ti nadie se controle Bendito sea Dios Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere Y ella no te quiere a ti Llora corazón Llora Llora corazón Llora Yo no sé por qué la quieres Si con otro te he engañado Corazón ay llora A ti te han engañado A ti te han traicionado Corazón ay llora Llora corazón Llora Corazón Llora Corazón Ay mira llora Llora Corazón Llora Llora Corazón 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 Llora Dile que voy a Dile que voy a Dile que voy a Corazón Llora Corazón Corazón Llora Corazón Llora Ay corazón Corazón Llora Quieres seguir llorando Corazón Llora Ay no como una llorona Corazón Llora Corazón 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 Llora Corazón, llora A lo macho macho, a lo hecho pecho Corazón, llora Conmigo siempre tengo yo mi derecho Corazón, llora Ay, llora, llora, llora Corazón A correr Pa'lante, pa'lante, pa'lante no sigas más Oye, pa'lante, pa'lante, pa'lante no sigas más Oye, mira, la chalca está llena de agua Oye, mira, la chalca está llena de agua Cuando está lloviendo cualquiera respalda y cae Cuando está lloviendo cualquiera respalda y cae A correr Pa'lante, pa'lante, pa'lante no sigas más Oye, pa'lante, pa'lante, pa'lante no sigas más Oye, mira, la chalca está llena de agua Oye, mira, la chalca está llena de agua Cuando está lloviendo cualquiera respalda y cae Cuando está lloviendo cualquiera respalda y cae A correr Cualquiera respalda y cae Agua por aquí, por allá Cualquiera respalda y cae Mira, 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 mira Mira como llueve, compañero Cualquiera respalda y cae En esa canta yo me voy a colar Cualquiera respalda y cae Oye, mira, no me puedo mojar Cualquiera respalda y cae Y si me mojo no puedo cantar Cualquiera respalda y cae Cualquiera tiene un problema en su vida Cualquiera respalda y cae No me digas nada, compañero Cualquiera respalda y cae Oye, oye, como dice la lluvia, ya tú ves Cualquiera respalda y cae No me digas nada, que voy a echar tu pie Cualquiera respalda y cae ¡Viecha! ¡A correr! Cualquiera respalda y cae No me digas nada, que voy a echar tu pie Cualquiera respalda y cae Cualquiera respalda y cae Cualquiera respalda y cae Cualquiera respalda y cae Cualquiera de Balaycay Cualquiera de Balaycay Cualquiera de Balaycay Cualquiera de Balaycay ¡Bien, chavé! ¡Anda, que ya escapó, compadre! ¡Vamos echando! ¡Vaya guajira linda, rica guajira! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! Y aquí yo vivo contento, no importa que me critiquen, porque soy de monte adentro Víbaro, víbarito soy, soy borinqueño Víbaro, víbarito soy, soy borinqueño Mi casita de madera, no la cambio por concreto En el campo soy feliz, y gozo de gran respeto Víbaro, víbarito soy, soy borinqueño Víbaro, víbarito soy, soy borinqueño Mis tres queridos hermanos, se fueron pa' Nueva York No sé qué hacen por allá, si aquí se vive mejor Víbaro, víbarito soy, soy borinqueño Víbaro, víbarito soy, soy borinqueño Cosecho plátano y yuca, llame batata y vineos Y otras viendas también siembro, cada día con más deseos Víbaro, víbarito soy, soy borinqueño Víbaro, víbarito soy, soy borinqueño Ave María, pero qué rico está esto mamá Pásalo, ve por ti Víbaro, víbarito soy, soy borinqueño Víbaro, víbarito soy, soy borinqueño Víbaro, víbarito soy, soy borinqueño Y cada vez que juego un gallo Todos quieren apostar Son gallos de pura casta, criados en mi corral Soy borinqueño, sí señor, soy borinqueño Soy gallo de Isabel, oíste Soy borinqueño, sí señor, soy borinqueño Siembro de todas las dudas, porque el jíbaro es así Nos gusta sembrar de todo, así me siento feliz Soy borinqueño, sí señor, soy borinqueño Con el ladrillo del perro, con el cantar de mis gallos Y jíbaro me despierta, pa' que ensille mi caballero Y cuando nazcan mis hijos, aprenderán como yo A cultivar nuestra tierra, mi padre así me enseñó Y yo aprendí también Soy borinqueño Soy borinqueño Y yo aprendí también Soy borinqueño Soy borinqueño Y yo aprendí también Soy borinqueño Soy borinqueño Soy borinqueño Ah, a la mala del Papu Guadine y a Quirá Ah, a la mala del Papu Guadine y a Quirá Ah, a la mala del Papu Guadine y a Quirá Ah, a la mala del Papu Guadine y a Quirá Ah, a la mala del Papu Guadine y a Quirá Ah, a la mala del Papu Guadine y a Quirá Ah, a la mala del Papu Guadine y a Quirá Cuenta te dará Que ella es como un multo que vas a cargar Si viene a ti No le mandes flores, flores Oye, bájale un puñal Deja a la mala del Papu Guadine y a Quirá Y tampoco pida besos, que ella no te lo dará Déjala y vete ya Vino de regla Este es el sabor de Johnny Que no, que no le mandes flores Oye, bájale un puñal Oye, bájale un puñal Déjala y vete ya Música Oh, mañana celestial Música Durmiendo están las estrellas Música La luna duerme con ella y el sol se quiere asomar Música El turpial y el ruiseñor Música Saludan Saludan a la mañana Que sus colores derrama cuando se despierta el sol Canción de los carreteros Se escuche en la lejanía Allá por la serranía Donde vive mi lucero Ay, lola, ay, lola, lola, ile, lola Ay, lola, ay, lola, lola, ile, lola Ya se va a asomar el sol Música Por detrás de la montaña Música La luz entró en la cabaña del hombre madrugador Música Ese es el trabajador Música Música Que con empeño trabaja Música Trabaja, canta y trabaja Pa' que lo bendiga Música Canción de los carreteros Se escuche en la lejanía Allá por la serranía Donde vive mi lucero Música 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 Puerto Rico es una flor Música 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 Azuquita, mami, azuquita pa' mí Azuquita en la cintura, tú tienes a mí al andar Que con ritmo y sabrosura, bailamos el guapachá Azuquita, mami, azuquita pa' mí Cuando yo te aprieto a ti, nunca podrás olvidarme Y tendrás que recordarme, con ardiente fernesí Azuquita, mami, azuquita pa' mí 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 Azuquita mami, azuquita pa' mi Agua y coco Azuquita mami, azuquita pa' mi 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 ¡Gracias! 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 Unos no ven los carros, otros con su cerveza, y algunos con su tristeza, fumándose un cigarro. Es domingo y en el barrio, te viste todo de fiesta, y la gente está gozando el sonido de mi orquesta. Unos lavando carros, otros con su cerveza, y algunos con su tristeza, fumándose un cigarro. Unos lavando el carro, otros con su cerveza, y algunos con su tristeza, fumándose un cigarro. Unos lavando carros, otros con su cerveza, y algunos con su tristeza, fumándose un cigarro. El cerro viene bajando, un pavo en motocicleta, seguro que va soñando por una pavita que lo inquieta. Se preparan las apuestas, allá por la rinconada, y algunos con su tristeza, fumándose un cigarro. El domingo y en el barrio, la gente parece dispuesta, y algunos con su tristeza, fumándose un cigarro. El barrio ya se ha vestido de colores pa' la fiesta, y algunos con su tristeza, fumándose un cigarro. Una vieja y un vieja y un viejito, van gozando con mi orquesta, y algunos con su tristeza, fumándose un cigarro. Unos lavando carros, otros con su cerveza, y algunos con su tristeza, fumándose un cigarro. El cerro viene bajando, un pavo en motocicleta, y algunos con su tristeza, fumándose un cigarro. Como viene vacilando, esa negra tan coqueta, y algunos con su tristeza, fumándose un cigarro. El carro que va volando, y el agua por la cuneta, y algunos con su tristeza, fumándose un cigarro. ¿Qué pasa con gente? ¿Qué pasa con gente? El mejor que va a ser con gente. ¿Qué pasa con gente? Tal vez sería mejor que no volvieras Quizás sería mejor que me olvidaras Volver es empezar a atormentarnos A querernos para odiarnos Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amar entre nosotros es un martirio Jamás quiso llegar el desengaño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño, como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consulta Y el paso del dolor al encontrarlos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más Cariño, como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte Necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolar Y el paso del dolor al encontrarlos Y el paso del dolor al encontrarlos De rodillas en la vida Frente a frente Y nada más Y nada más Mujer, como el paso del dolor al encontrarlos Mujer, cuando yo me vaya Para que no me olvides En tu linda boca te voy a dejar La huella de mi último beso Como un recuerdo de quien te quiere Y que nunca, nunca te ha de olvidar Tal vez Ya no vaya a volver Ya yo no quiero seguir sufriendo Por tu mal proceder Adiós, adiós Bella mujer Le pido a Dios siempre te conceda Salud, dinero y amor Pido a Dios por tu salud Y no te falte el dinero Pero si quieres amor sincero Ven donde mi que lo encontrarás Salud, dinero y amor sincero Salud, dinero y amor sincero Esas tres cosas te ofrezco Porque todavía te quiero Salud, dinero y amor sincero Si quieres amor sincero En donde mi que siempre te espero Salud, dinero y amor sincero Te dije que yo me iba Por tu mal comportamiento Salud, dinero y amor sincero Me acuerdo de aquel verano Cuando te tomé la mano Salud, dinero y amor sincero Ya me voy Salud, dinero y amor sincero Salud, dinero y amor sincero ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!